Churaluru vov! Allá voy. Atentos, eh? Esto... no lo tiene cualquiera Ah vale, es que esta... Oye, lo que no es el gancho, dónde lo va cogerte? ¿Me va cogerte la chistera el gancho? Por seguramente, ya lo cog llega del cuello ahora mismo ¡Jajaja! ¡Oh bueno, bueno! ¡Que sorciedad! ¡Jajaja! No sé, me ha dado un venazo ¡No, no... No, no... Que pasa, más que pasa, das... Suelta el gancho, suelta el cancho Si, sí, va encima de esos brazos Se dice, es en plan que pasa chico si solo me enfren... sólo me he tirado hacia vosotros con un helicóptero vale, ya voy, ya voy, eh tú tío, ¿no hubieras cogido un coche más pequeño todavía? bueno, o sea allá va lo tengo, ¿no? vamos a ver, vamos a ver Willy ¿quieres que lo haga yo? dímelo, dímelo a lo mismo no, no quiero para nada que lo hagas tú, chaval mira, atento, atento, atento vamos Horacio el blanco, el blanco, el blanco tiene más de... es que puedas, tío, es que puedas el blanco, el blanco es que me estoy haciendo el lío es que tú puedas ¿cuál has cogido? el blanco, el blanco, mira, estoy aquí en medio vamos a ver, mira, como coja el descapotable ahora es que vamos bueno, 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 espérate que tiene que subir Vegetta baja, baja voy, 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 voy que no, que no, que no, que coja otra cosa pero tío, que de... no me seas, llevo dos horas aquí esperando lo que faltaba joder, corre, sube, sube Dios santo, Dios santo ¿sube rápido? sube rápido, dice, que te lo vas a cargar te lo vas a cargar, te lo vas a cargar Vegetta, sube? que ya voy, leche, que estoy en el suelo madre mía, pero ¿cómo quieres que suba? que... Dios adiós en serio, no sé cómo seguimos vivo, te lo juro, eh que mucha piedad yo, Vegetta, es que, es que, a ver, piensa un momento en una cosa, vale, Alex dime, dime, dime si dejo el coche a ras de suelo y no lo desengancho, no puede subir ¿seguro? pues desenganchado, tío, pero vete lejos porque la policía me tiene un poco pichada vale, 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 vale dale, Vegetta, este es el plan lo voy a dejar como si fuese esto es que se tuerce el puto coche, tío, y se lo lleva, y se lo lleva para arriba ¿qué ha dicho? bájale, maldita ahora, 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 ahora vamos, vamos maldita, se acorre tu tío es que me matan me matan me la ha movido, es que me la ha movido te la ha movido, te la ha movido Alex, acelera hueliii a ver, a ver, eh, en los momentos de tensión me crezco ostras me he quedado sin hélice, me he quedado sin hélice ¿en serio? cogerse, cogerse no puede ser es que no es ni medio normal espérate que ni medio normal cubriete, cubriete con el cuerpo del coche ah, que ahí estoy yo pero tío sube, 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 sube que matan, que matan, que matan que matan dios mio que os coño a todos polis que os de te cagas, chaval, te cagas madre mía, tío se ha flipo muchísimo hemos muerto todo por Willy en un momento Alex, estás aquí al lado Alex, Alex, Alex para que tengo un neumático pinchado vale, vale, aquí hacemos el cambio esto no gira, tío tranquilo, ostras hazlo ya, hazlo ya, hazlo que Willy me ha matado que dices que le has atropellado una velocidad pero por qué se ha disparado debajo del puente que no se ve nada yo solo te digo que dos veces me han matado luego no digas pero a ver, a ver, a ver o sea, por qué os paráis debajo de un puente a 20 metros del helipuerto porque me dispara Vegetta es que no tiene sentido, se le va la cabeza chaval ha desaparecido el helicotron mi cara, tío vale, vale, vale bajemos, bajemos, bajemos madre mía, ahora tengo que ir si que tengo el cuerpo en un momento vamos, lleno de agujeritos vale, Alex, para, Alex, para, Alex, para mira que cojo el tren chaval de las tres en punto vale gira, gira, gira si señor ahí, perfecto, una bajada profesional vale, y que vamos a hacer, Alex no sé, a ver si spawnea de nueve hay un tío morado con una chistera eh, este coche, ¿quién es? Alex, Alex mira, mira, mira para, para vale, vale, estamos los cuatro vámonos este es el chico que he matado antes, ¿no? si, si, sabe que soy buena gente ha hecho, Alex, vuelve espera, 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 no, 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 ha muerto ha muerto no ha hecho nada a lo mejor no debería haber esperado tanto vale que me he montado a su lado pero, seguro que ha sido vegeta seguro que ha sido vegeta cerca de ese chico muere tú, tío, tú, Alex, tío pero si me han vestido él, yo que si es que ¿qué está pasando aquí, tío? Alex pero, ¿por qué vuelan coches? vale, vale, estamos, estamos cerca gira, gira, gira ahí ya, ya, ya me es el camino, no te preocupes hay tres, hay tres, hay tres vamos, cada uno a uno cada uno a uno, ya por eso eh, Willy voy con Alex, voy con Alex Willy se ha caído y cuando se ha intentado levantar se ha tropezado de nuevo pero coges los tres, coges los tres bueno, tú y pilota a Willy, madre mía a Lesslie, por favor voy a por este chico voy a por este chico voy a por este chico vale, 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 vale ¿quieres sentir el agua, Alex? sube, 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 sube no, no, no ¿a dónde vamos? a la montaña eso no he sido yo ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? que nos han vestido vale, ¿dónde andáis? volamos, en realidad, pero bueno ¿dónde? yo subí a lo alto del alto torre te estoy, te estoy viendo espera, espera, juntemos nuestros helicópteros ¿aludís o no? ¿aludís o no? hacemos una cosa, hacemos una cosa llegamos a la cima, nos vamos al helicóptero de Vegetta que está mejor ¿no? porque es que el mío está echando humo ya vale, sube, sube a esa cima matamos y, idea, subimos a la cima matamos los helicópteros de la policía cogemos mi helicóptero y nos vamos vale, 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 voy a aparcar como si fuese esto mi primer coche no aparques pues, aparque y vamos ahí va bueno, mira buena, buena os vengo a buscar, tranquilos chavales, chavales, el helicóptero, el helicóptero subid, subid, subid tu tío, 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 ¿qué ha pasado ahí? te has suicidado te has suicidado, ¿con qué tío? Willy, ¿cambiamos de plan? a mí, yo voy aquí de copiloto vale, pues cambiamos de plan nos vamos a tirar y caemos en una piscina estoy viendo una comunitaria justo ahí enfrente ¿una comunitaria? si, si, aquí es donde están aquí, tira para arriba, tira para arriba mira, como lo hagamos ¿pero hay que caer con paracaídas o sin? no, 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 sin paracaídas ¿hay que caer dentro de la piscina? dentro de la piscina hay que caer, claro pero de golpe te matas ¿no es muy pequeña esta? hay que intentarlo, joder, eso es lo difícil vale, vale, vale pero, a ver, a ver, a ver, que de golpe nos matamos, ¿no? no lo sé, no lo sé, no lo sé eso hay que averiguar yo me he tirado el agua y me he matado así que doy por hecho que aquí también pero tenemos que subir por encima de las nubes que las nubes digan están por encima de mi madre mía, nunca había subido tan alto o igual así, pero no me da cuenta ya, dale, dale, una dos, dos y tres, ya bajen Willy, hola a ver, a ver, pero por donde es aquí, aquí para abajo ay dios mio, me he perdido se me ha bugado el paracaídas lo tengo abierto no vale, pero ahora si no hay que ir vale, estoy mucho más emocionante vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo lo tengo, lo tengo, lo tengo pero hay que caer en una piscina estoy muriándome no llego a nada, no llego a nada me la pego, yo me la pego a puntito voy a caer la veo, la veo, la veo a por ella, la tengo, la tengo superman, vamos, vamos no la tengo, no la tengo parecía que sí, pero no que aterrizaje, nunca he hecho un aterrizaje tan bueno pero no 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 no